Por esa esquina Estoy llevando los dos cafecitos para nosotros, voy despacio para que no se derrame, si no se cae todo, anda, 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 anda tú haciendo, anda, anda que ya voy para allá con los cafés, anda, vamos, vamos, vamos Uy mi amor, que buena idea, me moría por tomar un café, yo también, tenía una gana, me sacó la camperita, que lindo, tengo unas ganas de llegar Ay yo, que paz que va a haber mi amor, ahí está, ¿hay servicetitas ahí? No, vamos a buscar Hola, vine despacito pero no se cayó una gotita, nada, nada, nada Sos divina, Juan, sos divina Sos divina, hubo unas servicetitas, no traje servicetitas, ya vengo, bueno, para, ya, ya Nati 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 Dali Left Cuco ¿Qué pasa? ¿Pero qué le pusiste? No se despiertan, ni se mueven Sí, sí, antes de que tomé a mamá, le puse tres gotitas, mamá toma diez, no se duerme No me digas, ¿qué hago ahora? Me dice que se duerme en todo el viaje, ¿qué hago yo? No creo, Juanito ¿Cómo que más que no? No me gusta eso, ¿no? No, pobrecita Está bien, dormí una hora con una, otra hora con la otra ¿Y vos qué haces mientras tanto? Una hora en este baño, una hora en el otro Querida ... ... Despacito, vamos, despacito, acá, 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 que llega Acá, uy, 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 acá está. ¿Qué le diste, Coco? ¿Qué le diste? ¿Pero por qué tan...? Lo mismo que a mami, esa es mi mano. Espérate, ¿qué tal? Viene, yo la tengo. Agárrala, agárrala, agárrala. Perfecto. Sí, sí. Acá, acá. ¡Opa, lala! Me asesinamos. Te quedaste dormidita, mi amor. El mito del viaje. Todo el viaje. Los nervios del casamiento. ¡Ay, está bien todavía! Sí, ¿eh? ¡Ay, tengo cierto! ¡Ay, lógico! Acá tenemos un remis. Vení por acá. Despacito. ¡A pala! Buenos días. ¿Qué tal? Hay una reservación para Juan Guerrero, por favor. Dos reservaciones. No. Es que estamos duplicados. No, no. Seguramente habrá llamado Coco y llamé yo al mismo tiempo. No, no. Es una sola. Mi mujer y yo somos recién casados. Están registradas dos. Bueno, no. Es una roda. Un de la otra. ¿Tiene vista al mar? Sí. ¡Qué lindo! Tiene vista al mar, sí. Lo van a pasar muy bien. Lo van a pasar muy bien. Vamos. Muchísimas gracias. Muy amable. ¡Ay, Dios! ¡Lo que es esto! ¡Mirá lo que es el mar, Gord! ¡Qué lindo! ¡Mirá lo que es el todo verde! ¡Dios mío! ¡Ay, respirá, respirá! ¡Aire puro! Tenías razón que es lindo esto, eh. Sí, es muy lindo. ¡Dios mío, es hermoso! ¿Qué hacemos ahora? ¿Nos pegamos a una ducha y después vamos a la playa? ¡Ay, yo quiero ir a la playa ya! No, pegate una duchita. Yo voy a la recepción yendo todos los datos y después vengo. Bueno, se me baño. ¡Apurate! Yo, mi amor. Pido, por favor, me acaba de llamar mi hermano gemelo por el celular. No anule la otra reservación. Porque está viniendo para acá, justamente. Entonces me dijo, no la anule porque capaz que ustedes ya la habían volado por lo que yo le dije. No la anule. ¿Eh? Está bien. Te quedaste dormidita. ¿Qué pasó? Te quedaste dormida. Ya llegamos a cariño. Ya estamos. Cariño, ya estamos acá. Mira qué lindo. ¿Qué hacemos acá? Y bueno, esperaba que te despiertes un poquito. Ya tengo el remis acá. Vamos despacito. A levantarte. ¡Epa la la! Acá, acá nomás. ¿Qué? Acá. Despacito. ¿Ya estás? Sí. ¿Estás muy dormidita? Sí. No sé qué pasa. Muy dormidita, mi amor. Despacito. Vamos a levantar la piernita acá. ¡Upa la la! Sila a los perritos. Chau, guau, guau. Un perrito. Un perrito. Un perrito, despacito. Un perrito, despacito. Por acá. Despacito, acá hay charquitos. Se ve que ha dormido. Yo no sé si café que me... No, es que no. ¿Qué tiene que ver el café? ¿Qué tiene que ver el café? ¿Te dormiste? Y me quedé... Los nervios. Los nervios del café. Sí, señor. Adelante. Buen día. Hola. Buenos días. Señor Guerrero, supongo. Sí, sí. Yo tengo una reservación hecha. Sí. ¿Por qué no subimos las cosas y salimos enseguida, Juan? Sí, mi amor. ¿Juan? Juan. Sí, Juan. En mi familia nos gustan mucho los Juanes. Juancito. ¿No es cierto, mi amor? A mí me encanta eso. ¿Tienes la besita? Sí. Hola. Muy amable, señora. Gracias. Permiso. Felicita día. Gracias. Me atenta. Gracias. Gracias. Hola. Otra vez por acá, nena. ¿Qué querés? Mira, otra vez y todas las veces que sean necesarias porque nosotros tenemos que hablar. Vos no me dejas hablar a mí cada vez que yo quiero hablarte, me cortás y hablas vos. Entre nosotros está todo dicho, Rony. ¡Cucú! Hola. ¿Qué dice la linda parejita? Bien. Usted se puede quedar, miña María. Yo tengo que dar una vuelta. Gracias. Juanse. 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 Pero, Mabelita, no podés estar así. Desde que se fue el micro que no parás de llorar. Déjame, Gerardo. Vos sabés, yo soy sensible. Vos eso lo sabés. Sí. Yo no sé, pero cuando vi que el micro se alejaba, no solamente se iba con nuestra hija, se iba con parte de nuestra vida. Bueno, Mabelita. Así es la vida. ¿Qué querés? Ella está feliz, se acaba de casar. Está con el hombre con que va a compartir el resto de su vida. Pero será feliz, Gerardo. Le irá bien en el matrimonio. Tan bien como nos va a nosotros. Bueno, eso no lo sé, pero no seas pesimista, está bien. Juan no es tan perfecto como uno, pero la ama. Y es una buena base. Sí, la ama. Pero no sé, Gerardo, yo estoy acá con una angustia, una cosa. Ay... ¿Qué te parece si la llamo por teléfono para ver cómo está? No. Eso sí que no. No lo vas a interrumpir. Es luna de miel. No, no llores. No confiás en tu yerno. Sí, confío. Yo no. A fuego lento tu mirada. A fuego lento tu nada. Lo hay. No, no. No. No, no, no. No sé. Es agua, contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas Quiero tomar algo ¿Me traes a mí? No tardes No es genial Me gusta el comer Apúrate porque por ahí venís y me llevo a la pared, ¿eh? Hace violento mi cintura ¡Coco! Abajo, venga ¿Dónde están, Nati? 20 grados arriba de este medio, Juancito ¿Arriba este medio? Sí, Nali todavía está acostada No se movió, ¿no? No Necesito dos gaseosas para cuando vuelva Dos gaseosas, Juancito, tengo helado, tabla de surf, paleta, cen... No, 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 dos gaseosas, conseguime dos gaseosas, ahora vuelvo Dos gaseosas ¿Solita? ¿Qué? ¿Cómo me volvés loca? Te encuentro en el Médano, hay 100.000 Médanos ¿Puedo dar cuenta? ¿Te le hice difícil? Siempre, siempre Siempre Es tu cara que viste, yo no lo podía encontrar Mi amor, yo me sentí acá para que me vieran, ¿no? ¿Ves que estoy un poquito más alta? Es un poquito grande todo esto Qué maravilla esto Mira lo que es esto y yo, mi amor, mira Mira lo que es esto Yo me quedaría acá toda mi vida Dios mío En este mar, con vos, así, toda la vida Juntos Juntos Estoy sedado, estoy así Sí ¿Por qué no nos tiramos un poquito? ¿A dónde? Así Porque dos enamorados tú y yo No nos tenemos que rendir Fuerza SOCORRO Socorro ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No te falta en práctica yo No te falta en práctica yo Está subiendo al mar, Juancito. ¿Está subiendo al mar? Sí. Dame la gallosa, dame la gallosa. Acá está. ¿Cómo no me trajiste la tita? Es más barato, Juan, así. ¿Me da un vaso o algo? No, tomar el pico romántico. Ay, romántico. Bueno, Coco, tropeo, por favor. Necesito mate. Nati quiere mate. Tengo bombilla, tengo la hierba, tengo el mate, tengo el termo. ¿Y? No tengo agua caliente. No, me digas. Sí. ¿Qué hago? Y no sé, hay anís, menta, de una latita de atún. No, no, Coco, no, no. Bueno, lo voy a arreglar. ¿Futuro? ¿De qué futuro me hablas así, si ni siquiera hay presente entre vosotros dos? ¿Por qué me decís esto así? ¿Por qué me lo decís? ¿Otra vez? Mirá, Sebas, entre vos y yo no puede existir nada, ¿entendés? Porque está todo muy claro. ¿Qué está claro? Bueno, yo me equivoqué, ¿entendés? Porque yo te di pie y... Y hice que todos nos confundiéramos y ahora Osvaldo está sufriendo por culpa mía, ¿entendés? Y eso es lo que yo no soporto. No, no, no puede ser así. Pero escuchá una cosa. Yo quiero que entiendas que no te podés sentir culpable por no amar a Osvaldo. ¿Pero vos qué sabés lo que yo siento por Osvaldo, nene? Yo estoy mal, ¿entendés? Estoy destruida porque Osvaldo está sufriendo por mi culpa, ¿entendés? Porque soy una nena, porque hago las cosas mal. Vos no entendés nada, Sebastián. Chao, Sebas. No, no, pará, Mabelita. Hace dos horas que trato de concentrarme en este primer titular. Por Dios, te lo pido. Si yo me tomé el día de Franco para estar con vos, estar en casa, por favor, pará de llorar, ya. No hago otra cosa que buscar pañuelos. Es que vos sos insensible, Gerardo. No pensás en que ella es nuestra hija, nuestra única hija. Sí, que lo pienso, mi amor. Pero ella está feliz, encariló, disfrutando. Ella, ¿qué crees que más ni se acuerda de nosotros? No, no, un poquito se acuerda. No te pongas así, mi amor. Pero si yo me aguanto que se haya casado mi bebita, si yo me aguanté realmente el yerno que me tocó en suerte, si yo me aguanté además el cuello duro en todo el casamiento con ese levitón que me pusieron. Aguantate vos un poquito, mi vida, y pará de llorar. ¿Sabés qué pienso, Gerardo? ¿Qué? Que vos no tenés corazón o que ya no me querés. No, mi vida, no digas eso. Lo que trato es de olvidarme del yerno que tengo. No, mi vida, no digas eso. Eres tan frágil. Abre mi amor. Si no me alumbras yo, no. No me acabo de... Soy un corazón que se me derriba. Estoy muy contento. Te agradezco mucho que me vengas a ver. Imaginate una piba tan linda, tan dulce, tan buena, que se preocupe por mí. Pero, querida, vos tenés tu vida. Bueno, y yo tendría que tener mi vida. Osvaldo, a mí me parece que vos no me estás entendiendo lo que yo te quiero decir. Yo te quiero de verdad a vos, ¿sabés? Yo te quiero, te quiero de verdad. Y yo quiero algo en serio como vos. Osvaldo, ¿vos nunca pensaste en que vos y yo nos casemos? No. Nunca pensé eso. No te querría como te quiero si te dijese lo mejor para vos y para mí es casarnos. Yo sé, me tenés un gran cariño y es un cariño muy profundo, sincero. Pero ese cariño no es amor. No te creas que me olvide lo que hablamos en la terminal, ¿eh? ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? ¿De qué? ¿De Paola, de mi novia? ¿De quién hablamos? ¿Hablaste con ella? Sí, ya hablé. Y nos encontramos más tarde, pero, onda, yo ya se lo di a entender. Ya fue, se terminó, no va más. ¿Ya está? Ya está. ¿La terminó? Ya está, sí, ya está. ¿Y ella qué dijo? Y ella se lo tomó bastante bien, pero, onda, ya se lo veía venir porque veníamos mal desde antes, ¿viste? Vos no tenés nada que ver, ¿eh? No. Pero está todo bien, está todo bien. Bueno, me alegro. Sí. Pero de a poco, Lucas, ¿eh? ¿Eh? Sí, vos y yo. Ah, no, sí. Ah, sí, tenés razón, de a poco. Yo primero hablo con ella, arreglo mis cosas y después no existe para mí. Pero entendelo, no existe para mí. Qué parecido al tío, ¿no? Sí, heredó hasta Laura. Pero queremos que no tenga un doble tampoco. ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Felicidades! ¡No hay mate! ¡Fuérdese lo que es! ¡Hay alegría! ¡Felicidades! 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 Varios años se exiliaron Que ha perdido la razón Frente a frente No midieron las palabras Yo no entiendo cómo se pone en este papel moralista Es un tarado este pibe ¿Vos le explicaste bien? Bueno, sí y no Porque yo le quise explicar Y las veces que le quise explicar Él me cortaba y hablaba de otra cosa Nunca me dejó que le explique lo que me pasaba Te viste, viste, al final no sé ¿Para qué fuiste a Australia? ¿Para qué fuiste a Australia? Fuiste, no encontraste a papá Te mandaste macanas Y encima te peleás con tu novio, con Juance Por favor, basta, 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 basta Lo único que queda es que vos hables con él ahora Por favor, habla y pregúntale Porque me corta así el rostro Por favor, Luque Bueno, sí, bueno, está bien Bueno, yo te lo voy a arreglar todo Pero yo llego a tener una novia como vos Y me hace esto Yo te mato, tiene razones, eh Tiene razones Gracias, Luque Ari ¿Qué haces acá? ¿Quieres que me vaya? No, no, no ¿Le invitaste a hablar? ¿Ya quería hablar? Sí, yo me tengo que ir acá a hablar con una gente Por eso que te dije Y yo después vengo Bueno, yo voy a ver si adquiere un caballo Bueno, vuelvo, vuelvo Todas tus caricias Vivo pensando en tu amor ¡Guau! ¡Guau! ¿Te dejó una carrera? No, son muchas, no No, mi amor No seas cabezas duras Estás embarazada Tienes que ir así Al paso el caballo Va al trote y te puede... ¡Por Dios! Bueno, está bien Mira cómo estoy yendo No veo que sea tan irresponsable Ahí está Despacito, así Así, cuídamelo Cuídamelo Bueno, y entonces ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos volviendo? Bueno, vos andás por la playa Y yo me voy por el bosque ¿Qué pasa? Te voy a preparar algo Que quiero que te va a gustar Vaya por acá Al paso Te amo, adiós Al paso, eh Al paso Al paso Al paso ¿Qué pasa? No hay nadie ¿Estás seguro? Sí, no hay nadie Y te voy a mentir Está bien Te voy a hablar con vos, che Te voy a hablar con vos De Romina, ¿qué es? De Romina y de vos De los dos Bueno, vos la querés a mi hermana Bueno, la querés a mi hermana Decime Continúa, Luquitas Bueno, vos la querés Y ella te quiere Entonces, ¿por qué ¿Por qué no se dejan de jorobar con esto? ¿Por qué no la dejás Que ella te explique lo que pasa? Todo tiene una explicación No te pongas en esa postura, loco Mira, Luquita Vos sabés que vos te aprecio mucho, ¿no? Yo también te aprecio mucho Bueno, entonces déjame explicarte una cosita Nada más Sí ¿Vos sabés que Romina se fue a Australia? ¿Vos sabés lo que hizo en Australia? ¿Sabés o no sabés? Sí ¿Sabés o no sabés? Bueno, ¿sabés? Bueno, sí, sabés Bueno, ¿y? ¿Y yo cómo la miro la cara A la hora después de eso? Pero, ¿pero qué hizo tan así? ¿Qué hizo tan así? Estuvo con otro tipo, Luca Bueno, pero... ¿Cómo la miro la cara? Pero no es tan así No, ¿cómo sé? Pero pará ¿Cómo sé yo que esta es la primera vez que pasa? ¿Entendés? ¿Cómo la miro? ¿Y cómo lo estás pintando? ¿Sabés cómo tan exagerado? No, no, no Yo pienso mal de Romina Y pienso peor ¿Entendés? ¿Qué piensás? Pienso peor Pienso peor Y no te voy a decir todo lo que pienso Porque vos sos el hermano Y te respeto bastante No, decímelo Dale, decímelo No, no, decímelo No, no, decímelo No, no, decímelo No, decímelo Decírtelo ¿Sabés qué? Tu hermana no se va a casar de blanco Ya a casar de blanco Con pinditas rojas ¿Entendés? 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 Y eso yo no lo soporto ¿Vos con Paola? ¿Qué pasa? Si viene Paola Y dice que tú ¿Eh? ¿Qué haces ahí? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo estoy hablando de tu hermana ¿Vos sabés que está saliendo de mi hermana? Dale, 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 dale Está saliendo de mi hermana Y te voy a matar Está saliendo de mi hermana Y te voy a romper la cabeza Dale, dale, dale Pero ¿qué es esto? ¿Por qué se pelean? Dale, está trotando 30 de guaparalla Yo creo que lo alcanzo a hacer un ratito ¿Te alcanzó? Sí, sí, sí Te pido, por favor Sí Que Nati no vaya al bosque, ¿estamos? Que Nati no vaya al bosque El arroyo de barrios Sí ¿Ves lo que es esto? A ver Uy, qué apellido ¿Viste lo que está? Ahí, ahí la tenés ¿Dónde la tenés? Acá Acá está Vamos, papá ¡Epa! Vamos Juan 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 Hola ¿Qué haces, Lali andando a caballo? Estás embarazada No pasa nada, no pasa nada, Juan Está caminando nada más Está caminando pero te puede un porco veo Tranquilo Ven, venía, venía, ¿cómo te lleva? Venía acá Epa, despacito, tranquilo Ahí está Te perdí, te estoy buscando Es tan grande todo este lugar Que no te podía encontrar Y bueno, ¿dónde te habías metido? ¿Vos? Buscando este tipo Y me has gritado ¡Lali, Lali! Así No, no, no Escuchá cómo se na ¡Lali! No, 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 no grites, por Dios Me dieron un caballito muy sensible Saltera con los gritos Ay, ¿qué le pasa si saltera? Se mea Vamos para allá, vamos para Despacito, despacito Caminando, ¿eh? Despacito, vamos Caminando Vale Taquéale un poquitito Mirá la carita que tiene Ah, está ¿Viste qué lindo? ¿Y el caballo? Y no sé, lo conseguí Ah Bueno Eh Me voy al hotel entonces No Porque correr así No, si querés Te subo en este ¿Qué le? ¿Te parece? Sí, al lugar ¿Para qué? Sí, a la vuelta Bueno ¿No se asustará? No, no Que me da un poco de miedo A ver A ver, dame Y que no te alejes Dejándote a ti Ay, ¿cómo? Nada quisiste escucharme Tú querías matarme Me parece que es mejor adelante ¿Así? Ahora que todo ha pasado Oje, pero no te pares Ahí atrás Que no Eso me lo has dado a matar China ¿Qué le pasa adelante? ¿Qué le pasa adelante? Espera Ahí está Ahí está Así me parece Atardecer Que me evocas el recuerdo aquel De aquella vez Que una hora se llevó Tu canto brilló Y fue encandiló Hace veinte años de Y a mi memoria Que me atendecer No pasa nada No pasa nada Lucas, no sé si creerte ¿Qué querés que te diga? Pero créeme Si esta chica Karina Vino para el casamiento De la prima Nada más Aparte en unos días se va Aparte yo te quiero abona No, mi amor No, hasta que la chirusa esa No se vaya Yo no voy a estar tranquila ¿Cómo? No, vos tenés que estar tranquila Vos tenés que estar relajada Tranquila, mi amor No pasa nada No pasa nada ¿Sí? Por ti mi vida empeño Por un momento De verte sonreír Por ti mi alma vendo A cambio del tiempo Que necesites para ser feliz Dejo todo por un beso tuyo Quiero ser tu espada Y tu escudo Decirte que te quiero Pará un poquito ¿Dónde estás Coco? ¿Dónde está Nati? Por Dios ¿Por qué no me dieron una montura Como una espuma? Corcovea 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 Despacito Ay, no doy Despacio, nene Despacio Espérame un segundito por favor Que necesito hablar con vos No, pero esperame un segundito No, pero esperame un segundito Ojo, te lo pego por favor Ojo, espérame ¡Poco! ¡Poco! ¿Qué haces? Corcovea Estoy perdido No sé ni dónde queda el hotel Tranquilo, pancitos ¿Las chicas? Las chicas A rigor está Nati en la playa A favor Ladi Bumbo al palen Las tuyas ¿Cómo las mías? ¿Qué quiere decir? Ahí como están las tuyas También están las mías ¿Cómo? Valeria y Marisa Están acá Y ya me vieron ¿Qué pasa que no me come mani Don Osvaldo? No, mire Estoy medio Preocupado Se me casó el hijo Se fue Marisa Problemas con mis nietos Y algunos problemas personales Que también tengo yo ¿Pero por qué no hace como verte y yo? Que en los peores momentos Nos inundamos en el mar del alma Que es lo que está dentro del alma Y buscamos la luz Generamos luz Por fin una cara feliz Siéntese Gracias Qué lindo es verlo ¿Cómo anda? Muy bien Qué casualidad Coincidimos otra vez Sí, sí Pero pura casualidad ¿Sí? Sí, yo salí de casa porque No sé Me deprime tanto Ver llorar a mi mujer Porque la verdad Ella está muy deprimida Por el casamiento de la nena Por eso está deprimida A mí se me casó el hijo Y por eso no voy a estar deprimido Un poco preocupado Por su felicidad futura Desde luego Pero nada más Y bueno Ojalá tuviera Esa Esa filosofía que tiene usted Dígaselo a ella Va a ver lo que le dice Y cómo no Se lo digo ¿Eh? Lo invito a venir a casa Así charlamos Va a ver como ella se anima ¿Tú sabes que es una muy buena idea? Sí Mire Me voy a casa Porque yo tengo miedo Que se me deshidrate Con tanto llanto ¿Eh? Gracias, Osvaldo Gracias Chao Nos vemos, ¿eh? Chao, Gerard Sí, sí Por vos Por vos, mi amor Salud ¿Te gusta este lugar? Es precioso Es soñado, ¿no? Es soñado La arboleda que hay Sí Te tapa el cielo No, no, no De verdad De verdad Es como que no se ve nada No, y el aire El aire Porque a mí este aire No sé Me despierta un apetito Increíble ¿Sos feliz, mi amor? Muy feliz Es todo muy lindo, ¿sabés? Yo también estoy muy feliz ¿Sí? Muy Te amo Y yo Voy a buscar un poquito de aderezo Para la ensalada ¿Pero será posible Que vos no te puedas quedar quieto un minuto? Y no, no puedo El ejercicio a mí me hace bien No puedo Además acá no venimos a descansar A ver si ya me va a estar durmiendo todo el día A caminando Por favor Aderezo 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 La sal para el Aderezo Aderezo para la ensalada Mi amor Conseguiste la sal Que sí pensé que rechacé tres aleros Porque venían húmedos No sé Pasaba algo raro ¿Sos feliz? Muy feliz, mi amor Muy feliz ¿Y vos? ¿Y eso qué más puedo pedir? Soy muy feliz Si te veo tan bien Te amo ¿Sabés cómo te amo yo? Cosita mía Vamos a preparar todo Dame un poquito el vinagre, mi amor No tengo vinagre ¿No hay vinagre acá? No Voy a buscar el vinagre Ay, quedate un poquito quietito conmigo Es que llegamos, va, vení, va, vení Es que es el aire Para mí Sos vos Las vinagre se mueven Ahora ven, ahora ven, ahora ven Cosita 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 Adelina a los perros Acá otra gente Vamos, casita Cosita, papá Te lo pido El vinagre El vinagre El vinagre Sacá los rompes Aderezo Ya casi la terminé, mi amor Ah, vamos todavía Me voy a ir a fijar los postres No, no, no No, no, señora de Guerrero Usted no se mueve No se mueve de acá El señor Guerrero le trae los postres acá Se me queda acá No se mueva de acá No quiero Nada Terminé de preparar la voz Bueno Te pones a hablar con los perros Ya no sabés Te lo pido, por Dios Necesita Que fuera de acá Necesito el carrito de los postres No, no, sí Mejor siento hacer un carrito Por favor, te pido Carrito de los postres El vinagre El vinagre Este es ¿A dónde iba? ¿A dónde iba? Ay, me voy a buscar los postres No se me queda acá, señora Usted No, déjame ir a mí una vez Yo te lo quiero elegir los postres Déjame elegir todos a mí No quiero que te muevas ¿Y te quiero atender? ¿Te puedo atender? Prepárala en salavín Te la vengo, salve ¡Pues carrito! ¡Pues carrito! Mejor Mejor Lleva el plan Bueno, dame dos flan Dos flan Es que me abrazan un marido más alto, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Claro, se ve que nacen cerca y se ven así toda la vida y se van abrazando. Hace muchos años te conocí en tu divina boca y se ven y se van creciendo juntos y se abracen. ¿Será un abrazo eterno? Sí. Salvo que hay un incendio, que lo trasplante en el árbol. Estar siempre ahí. Hacer un abrazo de hombro. Es un abrazo de amor. ¿Y será muy fuerte? Muy claro. Habría que ver las raíces, ¿no? Porque se abrazan de arriba. Debe estar a los ojos de abajo también. Tanto. Muy duro, yo de la cara. Debe estar a los ojos de la piel. Vale. Totalmente duro. Sí. ¿Debe cuando? Desde que te vi. Desde que te miro. Aquí estoy de regreso, no sé, amor, si conmigo. Estar, ¿cómo es eso? Sí. Como yo soy feliz. Salvemos a los dos. Hablo yo. Para dar, ¿no? No. Siento mi cariño, más nunca en la vida separarme de ti. Mi hermano me contó la charlita que tuviste con él. ¿Charlitas? ¿Qué te pasa, nena? ¿Con qué cara me venís a hablar acá? No, digo, la charlita fue lo suficiente para que vos hablaras y dijeras las formalidades que dijiste de mí. Esta posición tuya me suena un tanto reiterativa, Romina. Reiterativa de nada, nene. Reiterativa de nada. Porque vos me defraudaste, ¿entendés? Yo te... Tu mente es una especie de baño público, por no decirte letrina, ¿ok? Y grabate bien lo que te voy a decir ahora. No quiero saber más nada con vos. Estás muerto, nena, ¿entendés? Estás muerto. Pero vamos, Mabelita, vamos. La vas a pasar muy bien, yo sé lo que te digo, vamos. No, andás solito, Gerardo. Yo les voy a arruinar la reunión. No, de ninguna manera, Mabel. Por favor, va a estar obado tu alumno Lucas, seguramente el resto de la familia. Además, vos sos mi esposa. Yo sin vos no voy a ninguna parte. Viva, pali, que no lo hagas, ¿eh? ¿Te volví? Ay, mi amor, gracias por el almuerzo. No tiene por qué, señora de Guerrero. Te digo, fue un gusto. Ay, señora de Guerrero. Está fresquito, ¿eh? Un poquito. Está lindo. ¿Sabes de lo que tengo ganas? ¿De qué, mi amor? Tengo ganas de ir al hotel y de que hagamos una siestita juntos. ¿Una siestita? Sí. ¿Te parece una siestita? Ay, sí, mirá. ¿Eh? Y podríamos ir a hacer la siestita, pero bueno, vamos al bosque mejor. ¿Eh? ¿Al bosque? Mirá, con las hojitas. Es distinto, ¿no? Muy bien. Sí. Te agarro, te agarro, te agarro, te agarro. Cuento yo. Cuenta, cuenta, ¿eh? Sí. Cuenta, ¿eh? Mira. Cuenta, cuenta. Uno, dos. Cuenta, cuenta. Cuenta, cuenta. Cuenta, cuenta. No, 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 no. Hoy a las 4 de la tarde lo tenés acá. Anda, no. No me conocés a mí, lo tenés acá. No te creo. Bueno, dale, apostemos. Hoy vas a tener un coro, acá, como en la película. Acá lo vas a tener, un coro, un coro, te lo juro, vas a tener. Bueno. Y ahora contá, tú que me escondo yo. Bueno, dale. Contá, no espigues, ¿eh? No, no espío. Contá bien, ¿eh? Así, así, así. Bueno, ahora contá, tú que me escondo yo, ¿sí? Ya, ya, ya. Contá. Ya, uno, dos, tres. Coco, Coco, por favor, espera, necesito hablar un segundo con vos. Por favor. Yo necesito que me ayudes a resolver este tema. Yo estoy embarazada, vos sos el papá de mi hijo, te lo juro, por Dios, te lo juro, yo ya te mostré el análisis, no te estoy mintiendo. ¿Qué gana? Yo no sé si vos estás mintiendo o no estás mintiendo. Si es, hijo mío, no te preocupes, lo voy a recomendar. Pero sí, yo sé que vos no tenés por qué. Yo no te estoy mintiendo, yo necesito que vos, yo no gano nada mintiéndote. Está bien. Yo te lo pido, por favor, Coco, ayúdame, te lo juro, yo no estoy haciendo nada. Pero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y algo, porque yo estoy embarazada y vos sos el papá de mi hijo, porque yo no puedo seguir con esto sola. Está bien, no te puedo obligar a nada, pero por lo menos que me digas algo, Coco. Algo. Hola. Esperándote. ¿Eh? Quiero... Quiero... Quiero darte una sorpresa. Quiero que ustedes a las 4 de la tarde me empinear. Me pare algo hermoso. Ay, igual. ¿Vas a ir? ¿A las 4? A las 4. El mismo día. Mira. Ahí está. Chao. ¿Cómo esperaste? Mira que no me puede de acá sin hablar con vos. No se ha olvidado. No voy a salir a mis hijos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!